Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció durante su visita a Morelia el avance de la delincuencia organizada se debió al olvido que se tuvo por mucho tiempo al estado de Michoacán. Para Michoacán, ¿qué tanto se lo merece? ¿Qué tanto este pueblo por muchos años pareció que se dejó a un lado y pareció que se le dejó la oportunidad de que los que no construyen, no hacen y no edifican nada, se apoderaran de la entidad? Durante el encuentro denominado Con Mujeres Juntos Lo Vamos a Lograr, Michoacanas externaron sus necesidades al secretario Osorio Chong. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ante la demanda de la sociedad durante el evento Con Mujeres Juntos Lo Vamos a Lograr, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció una limpia generalizada de las áreas de seguridad, ya que se renovarán todos los ministerios públicos, policías estatales y ministeriales. Vamos a quitar absolutamente a toda la policía ministerial, vamos a quitar a todos los ministerios públicos, vamos a quitar prácticamente a toda la policía estatal. Durante la visita a Morelia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el comisionado afirmó en Michoacán existe una cultura del narco que tiene que ser desterrada con la depuración de los elementos policiales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Tras el combate a la delincuencia, en municipios de la Tierra Caliente de Michoacán, autoridades federales y estatales blindarán ahora el Estado para evitar que cárteles que operan en estados vecinos se planten en la entidad. Vamos a hacer una nueva distribución con el objeto de blindar, en este caso Michoacán. ¿Qué significa esto? Que todos los municipios que hagan frontera, en este caso con otra entidad federativa, como podría ser Colima, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, nosotros vamos a poner los cinturones respectivos para evitar que haya un movimiento, que vayan y que vengan. Sin dar detalles de los operativos realizados en los municipios de Tumbiscatío y Arteaga, este último tierra natal de Servando Gómez Latuta, Osorio Echón dijo que el gobierno federal no desistirá en la búsqueda del último líder de los caballeros templarios, que queda libre y del que incluso se localizó una cueva donde habitaba últimamente. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán destituyó de su cargo a 97 policías por no aprobar los exámenes de permanencia de control y confianza. Que los elementos separados están obligados a entregar los bienes que tienes en su resguardo y que son propiedad de la institución. Mediante la lectura de un boletín informativo, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán dijo que algunos de estos elementos son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado por su presunta participación en hechos ilícitos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con 40 de sus 57 años de edad, dedicados a trabajar en diversos cargos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, esta mujer, a la que llamaremos María, fue despedida, igual que 96 compañeros más, sin una liquidación y sin una opción para subsistir. Esta es una cacería, es una cacería, gente buena que quiere trabajar, nos están acabando. Que me digan ellos a dónde voy a pedir trabajo. Tengo dos, pero ya están casados, pero sí, sí, ahorita en la actualidad pues mi hija con sus hijos depende de mí, son cinco niños. ¿Y a dónde me voy? Lo único que tengo son puras deudas, deudas en pensiones, deudas en diferentes partes. En su expediente no hay una sola sanción. Durante 40 años, sus faltas no superan 10 y además de participar en enfrentamientos carente de equipo, esta mujer cuenta entre sus múltiples hazañas varias detenciones de delincuentes, cuatro de ellas tan solo en los últimos 15 días. En reconocimiento a su labor, fue despedida. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El nuevo alcalde de Apatzingán debe ser una persona que busque la armonización política para así recuperar la tranquilidad en el municipio. De ahí que el PRI participará en reuniones para proponer una terna para sustituir al excedil Uriel Chávez, dijo el dirigente estatal del Tricolor, Osvaldo Fernández Orozco. Es el momento de buscar a una persona que busque la armonización política de todos, no solamente los PRIistas, sino de todos, para que Apatzingán recupere la tranquilidad y sobre todo tenga la seguridad de que avanzaremos juntos trabajando por el bien de los apatzinguenses. El líder PRIista consideró que el cabildo de Apatzingán violó la ley orgánica municipal al designar como encargado de despacho de la presidencia municipal al regidor Ramón Santoyo Gallegos. Con información de Andra Fernández, informa Cuasar TV. La décima tercera edición del Festival Internacional de Títeres de Morelia, por la inclusión a la discapacidad, se desarrollará del 26 de abril al 4 de mayo, con la participación de cuatro compañías internacionales. Nosotros, el equipo del Festival Internacional de Títeres, conformamos una asociación civil, y bueno, estamos arrancando con estas actividades como parte del decimotercer Festival Internacional de Títeres Morelia 2014, el cual estamos dedicando este año por la inclusión a la discapacidad. En el evento, se contará con la presencia de cuatro compañías internacionales y una nacional. Para Cuasar TV, Andra Fernández. A pesar de diversas quejas contra la compañía telefónica que ofrece Internet de Entancítaro, en el municipio el servicio es muy lento y deficiente, debido a problemas en la instalación de una antena en un cerro. Sin embargo, los cobros son completos. Se quejaron el Edil Salvador Torres Mora y Ramón Aguilar Hereida, presidente del patronato de la Feria del Aguacate. No llega, no llega. Está muy lento, está muy lento el Internet. Se han mandado cartas a Profeco, se han mandado cartas a Telmex, se han mandado... Y no, no ha habido respuesta. El Edil señaló, el problema se centra en que se quedó de pagar una cantidad de dinero a los habitantes de la comunidad de Calzón sin para usar un cerro del lugar y no lo han hecho. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.